Es muy común escuchar que en el amor todo se vale y que no entiende de edades, razas ni género. Sin embargo, en pleno siglo XXI cualquier relación que sale de los estándares suele provocar polémica, y el poliamor no es la excepción, pues aunque es algo más común de lo que crees, todavía sigue siendo tabú para muchos. Primero que nada hay que tener en cuenta que el poliamor se refiere a tener múltiples vínculos, ya sean emocionales o sexuales, con más de una persona y todos los involucrados deben estar de acuerdo. Otra cosa que debemos entender es que es diferente a la poligamia, ya que esta última solo indica el matrimonio de un individuo con dos o más individuos del sexo opuesto, como en ciertos países en los que un hombre puede tener más de una esposa, y en el poliamor todos los involucrados tienen las mismas condiciones. ¿Cómo saber si el poliamor es lo tuyo? Hay muchas personas interesadas en experimentar todo tipo de relaciones con otras personas, y dejar las relaciones tradicionales atrás. Sin embargo, hay que mencionar que como cualquier vínculo amoroso requiere de compromiso y comunicación. Tendrás que tener una gran comunicación con tus parejas, tener una buena autoestima, empatía y saber controlar las emociones, pues ten en cuenta que el poliamor sale de lo convencional, y eso implica que habrá muchas experiencias nuevas. Puede ser que el poliamor sea lo tuyo si en las relaciones que has tenido bajo el esquema de la monogamia te sientes limitado. No debes confundir la tentación de una aventura con la idea de comprometerte con más personas. Reflexiona sobre lo que en realidad quieres en tu vida. Si eres de las personas que odia seguir las reglas sociales y no cree en lo normal, el poliamor podría ser lo que necesitas, ya que te permitirá explorar posibilidades distintas a lo establecido, y si no ir por los caminos de lo convencional te genera emoción, tal vez sea un buen momento para experimentar. Por último, si confías en la conexión que hay con tus parejas, y no crees que el hecho de que tu compañero vea a alguien más afectará en tu autoestima, podrías estar listo para el poliamor. Esto siempre y cuando tú estés completamente seguro de poder amar y respetar a más de uno.